René Bocio, a quien ya estoy saludando. Fiscal, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Igualmente. Fiscal, sabemos que el abogado que se encuentra imputado por un par de delitos que usted después nos va a precisar, se abstuvo de declarar en este caso. ¿Nos puede comentar al respecto cuál es la situación? Sí, efectivamente. Hoy al mediodía se realizó el acto procesal, conocido como indagatoria, que es un acto de defensa en el cual el fiscal le hace conocer al imputado cuáles son los hechos que se le atribuyen, como así también cuáles son las pruebas obrantes en su contra y la calificación legal. Por lo tanto, el imputado, luego de escuchar por consejo de su defensor, decide si va a declarar o se abstiene de hacerlo. En este caso, se abstuvo de prestar declaración. Fiscal, ya contaba con antecedentes este señor, tomando en cuenta las declaraciones que trascendieron a través de las redes sociales por parte de la víctima, donde, por supuesto, esto tuvo eco mediático prácticamente de manera repentina. ¿Hubo antecedentes? Porque se decía, por ejemplo, que la mujer contaba con un botón antipánico, que ya había hecho denuncias previas en este sentido. Sí, contaba con una causa abierta por el delito de amenazas y desobediencia a la autoridad, precisamente por existir una medida de restricción que supuestamente el imputado habría violado. Por lo tanto, es decir, a la causa original mía, por la cual yo ordeno la detención, se le suma o he anexado esa causa. Y en el día de hoy se lo ha indagado por todos esos hechos. Por lo tanto, él está imputado en un expediente único de amenazas reiteradas, dos hechos, y desobediencia a la autoridad. Esos son los hechos y esa es la calificación legal que hasta el momento pesa sobre él. Fiscal, ¿de qué tiempo data la primera causa? Es de este año, es de este año, aproximadamente el mes de marzo. Así que por eso, efectivamente, se han anexado ambas, se ha formado un solo expediente. Y bueno, estamos, obviamente, investigando y trabajando sobre el mismo. También he ordenado en el día de hoy las pericias interdisciplinarias, que son muy importantes en este tipo de delitos, en la persona del imputado, es decir, tanto psiquiátricas como psicológicas, y precisamente le notifiquen el día de hoy a la defensa, por si lo estima pertinente, puede proponer peritos de control a su costa. De no hacerlo, obviamente, el equipo técnico de tribunales es el que va a realizar, a través del fuero interdisciplinario respectivo, esas pericias que, reitero, son muy importantes en este tipo de causas. Bien, ¿Rolando se encuentra alojado en el establecimiento penitenciario? Bueno, hasta el día de hoy estaba en la ICAIDA local, precisamente porque en el establecimiento, los días previos no había lugar, y había que trasladarlo a Córdoba, lo cual implica que después, para conseguir turnos, para realizar este tipo de actos, se demora mucho. Entonces, como la declaración indagatoria, es un acto importante, y sobre todo de defensa, para darle acceso a la persona que conozca por qué está detenido, preferir mantenerlo acá, hasta tanto tenga lugar en el establecimiento local. Fiscal, por supuesto, se ha tomado testimonio de la víctima. Sí, nosotros tenemos plena investigación, obviamente se toman distintos testimonios, testimonios, también en este caso, como medida probatoria, se puede anexar lo que la propia víctima ha hecho a través de sus videos. Es decir, todos los elementos probatorios que estimamos útiles, se incorporan a la causa para hacer como corresponde, después de debidamente merituados y valorados, a la hora de tomar las decisiones respectivas. Es decir, con el correr de la investigación, el fiscal en todas las causas tiene que resolver si la persona continúa privada de su libertad, o si recupera la misma bajo determinadas condiciones. Para tomar ese tipo de decisiones, mientras más pruebas tengamos, es mejor para poder valorar y tomar la decisión correcta. ¿No es cierto? Fiscal, ha sido usted muy amable. Le agradecemos desde Canal 20 Noticias. No, por favor, a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.